Yo sé que te dije que te muestra Hay que decir que hay tu corazón Tú eres un gran error, tú eres un gran error Y tú no me pasas de nada Papá, mami, papá, mami, papá, mami Dando, dando, dando Yo sé que te dije que te muestra Hay que decir que te writes Oye, que te quería Hay que decir que te muestra Hay que decir que te link Música Música DJ Atas Música 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 DJ DJ Papá Nemi Papá Nemi Papá Nemi Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!